Queridos amigos de Fuerza de la Soriana Quería aprovechar esta oportunidad para ser excesivo un saludo a todos ustedes ya que está por finalizar el año 2014 deseo que el 2015 sea un año bueno para todos ustedes para sus familias que no les falte trabajo para poder cubrir sus necesidades que también es importante quiero agradecerles a todos ustedes queridos amigos que no voy a mencionar los nombres porque no voy a decir que se me quede alguien olvidado y se quede triste pero los saludo a todos ustedes por su gran aporte en este año pasado que este año que está pasando por su participación en el foro por sus excelentes comentarios que han ayudado a alimentar a nutrir los videos que subimos acá quiero agradecer a Alex Ailet también por su gran trabajo de poner comentarios que sirven para clarificar más los videos que son excelentes y su aporte es siempre importante y siempre bienvenido y agradecido igualmente a todas las chicas y muchachos del foro a los nuevos que se han incorporado como Tomás Lara Alfonso Gutiérrez y como siempre agradeciéndoles a todos amiguita a Julia a Ifán a Luz a Jorge Nicolson a Jorge Mejía perdón a Fernando Mejía de Perú a Más Baeza y bueno los invito pues que el próximo año sigan participando igual nos ayuden con sus excelentes comentarios aportes quiero también desearles pues que el próximo año les vaya bien como ya les dije hace un momento que tengan tranquilidad en sus hogares que puedan cubrir todas sus necesidades económicas con la falta de chamba y que cumplan sus deseos que esperan para el próximo año deseos obviamente que no son las riquezas terrenales de este mundo obviamente pero que sigan una vida feliz teniendo a Jesús como la única verdad en sus vidas y hagan lo que él dice para ser felices en este corto mundo que la vida es muy corta que no vale para nada la pena irte a las riquezas de este mundo de ninguna manera porque eso se acaba eso no se puede llevar a otro mundo sino nuestras obras nuestra conducta las cosas buenas que hayamos hecho en esta tierra y para ser aprobados por Dios obviamente y bueno ya está por cerrar cerrar el año y ya estaremos conversando el próximo año espérenlo más hasta el próximo año un abrazo a todos ustedes y nuevamente gracias por su gran ayuda en este foro que este año pasado que ha sido un gran un año bastante duro para nosotros y por su esfuerzo en haber puesto sus comentarios en los videos y ya nos tenemos viendo para el próximo año con nuevos videos gracias amigos y la paz es bonito de estas últimas horas que quedan un abrazo y un abrazo y un abrazo